con el meteorólogo Sergio Fuente. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En estos momentos estamos vigilando el radar porque vamos a ver la posibilidad de unas lluvias y tormentas fuertes durante esta noche. En estos momentos ya estamos viendo unas lluvias aisladas cerca del Condado Star y también al norte estamos monitoreando esa área porque va a llegar un frente frío, David, y con ese frente vamos a ver las posibilidades de fuertes tormentas. Mire, esto es a las 5, vemos que hay posibilidad de unas lluvias aisladas en partes del valle, pero yo creo que ya más tarde, más por la noche, es cuando vamos a ver esas posibilidades aumentando más. Esto es a las 9, mire que ahí estamos monitoreando estas fuertes tormentas del norte de México, también en el Condado Zapata y al oeste del Condado Star. A las 11 es cuando vamos a ver esas tormentas ingresando al Condado Star. Real Grand City, Roma es cuando vamos a ver esas fuertes tormentas. Más hacia las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estas lluvias posiblemente en la zona de McAllen, pero van a ser tormentas moderadas, tormentas ligeras a ese tiempo. Pero durante la mañana, esto es a las 3 de la mañana, podemos ver más lluvias, más tormentas ingresando hacia el Bajo Valle, impactando a Harlingen, San Benito, Brownsville. Esto es a las 6, ya vemos esa actividad de lluvia en la zona costera por la mañana. Yo creo que durante el día, todo el día, el martes, vamos a ver las posibilidades de lluvias y tormentas dispersas en nuestra área. Aquí les tengo un poco de datos. Aquí, entre las 8 a las 10, podemos ver esas lluvias y tormentas en el Condado Star. Y vamos a ver que acumulaciones de lluvias estarán de 2 a 4 pulgadas y posibilidad de granizo y viento fuerte con estas tormentas. Actualmente, las temperaturas están en los 90 en el Alto Valle, 80 en el Bajo Valle y 70 en la zona costera. Durante las próximas horas, temperaturas van a seguir bajando y vamos a ver las posibilidades de lluvia aumentando, tormentas también posible aquí en nuestro Valle de Río Grande. Mínimas estarán en los altos 60, bajo 70, pero mire las máximas temperaturas mañana. Debido al frente frío y también las lluvias, podemos estar en los 70 todo el día. Va a ser un día más templado para nosotros aquí en el Valle. Y el viento mañana, muy ligero durante la tarde, pero aquí vemos las acumulaciones de lluvia. Vamos a ver entre 1 a 2 pulgadas con estas tormentas. Posibilidades son de 70% el martes, bajando a 20% el miércoles. Y luego vemos de 10 a 0% desde jueves hasta el próximo lunes. Entonces, esta noche, vigilando el radar porque vamos a ver esas tormentas dispersas y todavía mañana tenemos esa posibilidad de tormentas. Aquí les tengo el pronóstico extendido. Saremos en los 70 mañana, 80 el miércoles y el jueves y 90 el resto del fin de semana. Ese es su pronóstico, Alex.